Vamos a empezar hablando de movimientos circulares, y para ello vamos a estar definiendo algunas magnitudes importantes del digital. En el principio, para nosotros obviamente en un movimiento circulares tendríamos que entrar en el cuadro o hacer un movimiento circulares. Ahora, en el punto del circulo no. Resulta que nuestro movimiento circulares en ciertas situaciones podría ser lo que hemos pasado pasando este tiempo. Poder abrir la pieza dando la vuelta, se puede hacer una situación. Más sencillamente yo voy a abrir la pieza de grita hacia abajo. Si hay algo así, si hay un pétulo que nos va a dar en el dinámico, que nos va a hacer en el dinámico. Pero yo voy a abrir la pieza de grita hacia abajo. Entonces, en el principio, lo primero que vamos a escribir nosotros acá, va a ser el tiempo que se tarda en llegar a ciertos sitios. Porque imagínate que te estás acá, observando a ver. Imagínate que estás acá observando, y hay una piedra que está dando vueltas y vueltas y vueltas, pero cada cierto tiempo, ella vuelve a pasar por ese mismo punto. Se va repitiendo y cada cierto tiempo T, hay un tiempo T que le va a pasar por el mismo punto. Y resulta que en el movimiento circular, a ese tiempo, se le llama el periodo. Periodo, siguiente al caso, el tiempo que tarda en llegar a una vuelta. Y el periodo, en principio, su unidad sería 15 segundos. Y es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Ahora, así como vamos a estar hablando del periodo, hay otra matritud que se le llama la frecuencia. ¿Ves? Vamos a hacer si es una cantidad de vueltas o una cantidad de ciclos que se dan por una unidad de tiempo. Entonces, vamos a decir lo que sería el número de ciclos con menos de vueltas. ¿Ves? El número de ciclos que está dando por unidad de tiempo. Ahora, resulta que los ciclos para nosotros, en este caso, la frecuencia está relacionada con el periodo. Porque la frecuencia, si debería haber el tiempo que tarda en dar una vuelta, podemos decir que la frecuencia sería una vuelta en unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo conectamos las dos? Si decimos aquí de una vez que la frecuencia sería una vuelta, por unidad de tiempo en segundos, el tiempo de una vuelta se le llamaría el periodo. Por lo tanto, sería g. Y para nosotros, conectamos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Diciendo entonces de acá que f es igual a 1 sobre t. Aquí, observa que sería el inverso de lo que es el periodo. Si aquí el tiempo fue resonado en segundos, observa que si tenemos aquí segundos, la unidad de la frecuencia podría ser 1 sobre segundo, que sería segundo para menos 1. Entonces, la unidad se le puede presentar como segundo para menos 1. Ahora, queda hecho, basado en esto, basado en lo que es el número de ciclos por unidad de tiempo, se le dice que la frecuencia tiene la unidad conocida por el sistema internacional que es el 3. Es lo que es el número de ciclos por unidad de tiempo. Ahora si, la luz viene con el cíclica por ser una corriente alterna. Y al final, es una fusión senoidal. Y en el periodo, en este caso, si yo veo cuánto tiempo tardan a llegar a este punto, a este punto, a este punto, a este punto, a este punto. Si quiero ver la frecuencia 1 sobre eso, y antes teníamos que la frecuencia de la corriente alterna lo que ya no nos va corriendo, es de 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? 60 ciclos por unidad de tiempo. Es decir, 60 veces por segundo. Entonces, en un segundo, esto prende y apaga 60 veces, pero un humano no tiene capacidad para percibir eso por notarlo de la construcción. Si, su plaza. Bueno, ya en la parte física y eléctrica también. Es la frecuencia. Es la frecuencia. No lo he dicho antes. No lo he dicho antes, pero no lo he dicho antes. Ya son los que tuve que las botas distinta. Exacto. Yo estoy hablando de la convención de Rópez. No, no, esto te preocupa la longitud de bote, aquí viene lo que es el blue blanca, si el blue roa, si el blue pan, el longitud de una distinta que dependiendo de la tensa de la longitud de bote, te va a dar lo que si lo pico, la tendríamos que decir, y ahí tiene el micro, el próximo. Hecho, existe la... no se si la pulida no existe, físicamente la pulida no existe, no existe la espalda más en celos, porque físicamente el frío no existe, no existe la ausencia de cada uno, entonces ya hay que no pasa nada, no hay teoría que no existe. Ahora, pasamos a esto, hay una, tenemos ahorita lo que es el periodo, la frecuencia, tiene una magnitud que va a resonar más doce, que es la frecuencia angular, que también se le conoce como la velocidad angular, y así se le llama W, la frecuencia f, y la frecuencia es cuánto te desplazas tú, angularmente, pero prefiero a un ángulo, con unidad de tiempo. Entonces, frecuencia angular, es decir, la forma teórica sería el desplazamiento angular que vas a tener con unidad de tiempo. En otras palabras, si yo tengo aquí un ángulo inicial, nos vamos a llamarlo inicial, y de repente el ángulo final que tengo yo, este de acá, es desde aquí hasta aquí, este sería el quito final, el desplazamiento angular que tú tuviste, ¿verdad? ¿verdad? Ahora, vamos a ver, sería el desplazamiento angular por unidad de tiempo, aquí lo hicimos en un tiempo inicial, y lo hicimos en un tiempo final, aquí se le parece a su, a que si es el desplazamiento angular por unidad de tiempo, este es, si lo llevamos a cinemática lineal, distancia final en la distancia inicial, y en un final en la distancia inicial, y por allá se decía que la velocidad era la distancia entre el tiempo, ¿cuál? En realidad en física para nosotros, lo que está detrás de esta definición, no es qué será la distancia entre el tiempo, es la variación de la posición en que el tiempo y el ópertor también se bajan. Aquí también hay una variación de posición, de posición de tiempo, ya, variación de desplazamiento por un tiempo dado, y observa en que hecho, Martina, se puede representar como la variación angular entre la variación del tiempo, ahora, a hecho, se le llama la velocidad angular también, es decir, la frecuencia angular. Ahora vamos a usar esto para irnos a la parte de lo que es el estudio cinemático de la velocidad, la aceleración, etc. Pero, por ahora, vamos a relacionar la frecuencia angular, que es doble vez, por lo que estoy convencido con el periodo. En este caso, doble vez se va a relacionar también, es doble vez, es una vuelta, es una vuelta, es una vuelta, ya va a tardar el tiempo de dar una vuelta, y el tiempo de dar una vuelta es, despedido, ¿sí? Cuanto desplazamiento angular, dos vuelta y una vuelta, desplazamiento, 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 desplazamiento ocular sería cero, porque partí de ahí, pero cuanta distancia, vamos a decir así, recorrí, o la longitud, en tal caso, recorrí una vuelta, dos veces, ¿cierto? Entonces, podemos decir que, si partimos, en tal caso, dando una vuelta completa, serían dos pi, que para nosotros en este caso, o por la unidad que vamos a estar usando, toda la ángulo, no hay frecimiento naturales, es decir, un ángulo cuando estemos recorriendo, va a ser siempre el radial. Nosotros no vamos a trabajar con la estructura, o sea, es el decimal, que es el texto del segundo grano, dos pi radiales, y eso lo digo en un tiempo t, y el tiempo t sería en segundos. Entonces, aquí decimos que W va a ser dos pi entre t, radiales sobre segundos, y de esta forma tenemos nosotros aquí la unidad de la frecuencia angular, que va a ser el valor de la frecuencia angular. Estos son radiales, y los segundos, y los segundos. Entonces, ya tenemos una primera relación de t, la velocidad angular, y el periodo, que es dos pi entre t. Pero t, se puede sentir que es la frecuencia, porque dependiendo de aquí, t se lleva uno de efectos menos. Ahora, si tuvieras que tratarte uno de t, aplicando dos veces, debería que tener una relación entre ellos. Tenemos entonces, que para el movimiento circular, basado en una posición, el vector de posición, el vector de velocidad, hasta otra punta, etc. Nosotros vamos a estar trabajando con rapidez constante, que no es la misma velocidad constante. que no va a tener aceleración angular, en el vector de velocidad, y al final lo que vamos a estar trabajando con, solamente, la rapidez muscular constante. En otras palabras, si vemos, una aplicación teórica, que de hecho, les he dado a ejemplo, que si tienes una curva, tu puedes estar pisando la suela en el carro, aquí en la curva, pero se mantiene en 100 kilómetros por horas a partir. ¿De acuerdo? Si tu quieres que esto, aquí en la curva, vayan a 100, 110, 108, aumentando, y está en el movimiento circular, significa que está una aceleración angular, involucrada, y por lo tanto, vas a tener ahí un componente radial, y para que se vea el proceso. Ahora, basado en esto, debes tener presente, que el es la relación de la frecuencia angular, aquí ya tenemos una aplicación, una relación de pelo, que es la frecuencia angular. Esto que está aquí, si nos vamos a sistemáticas, empezamos definiendo la velocidad como la variación de la posición, en un tiempo antes de nada. Y esto lo llamamos allá la velocidad promedio, y después cuando aplicamos el límite, cuando el tiempo tendía a cero, llegaba a la derivada y era la velocidad instantánea. Bueno, entonces, esta de aquí sería la frecuencia angular, que sería la velocidad angular promedio. Entonces, siempre estamos hablando promedio, basado en el final inicial, el tiempo final inicial, y este de aquí es la promedio. Para sacar recto tán, ahora si vamos a hacer el documento, para ver como es muy bien, la relación entre la posición, y, a ver si le hagas un poco el juego con esto. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gusto el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.